Hola, ¿qué tal mi gente linda? Por aquí Cheneco, trayéndote otra reacción de Stefan Kramer, en esta ocasión imitando a Don Francisco. Vamos a ver qué tal lo hizo, señores. Yo sé que Stefan Kramer es un duro, duro, y no hay duda de que lo hizo espectacular. Recuerden, por favor, regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden que en este canal también hacemos reacciones de artistas, de cantantes, tantos de los 80, 90, hasta ahora, señores. Así que ya tu chave. Dicen que usted elegiría a algunas personas para que lo reemplacen en la Teletón, ¿es así? No, no creo que yo... Ok, ese es Don Francisco Real. Tiene que ofrecer para estar en la Teletón... A ver, a ver, perdón, ¿qué está pasando acá? Igualito. Yo creo que Don Francisco no se esperaba eso. Atrás lo que usted estaba diciendo. ¡Guau! Y sinceramente yo lo considero doloroso porque... ¿Cómo es eso de estar ejerciendo y traspasando el liderazgo? ¡Guau, guau! A otras personas, a otros animadores, a otros artistas y eso no lo entiendo porque... ¿Qué pasa conmigo? Y se lo pregunto directamente. ¿Qué pasa conmigo? No, que sabes que yo estoy... Ya estoy perdiendo esta situación, Jorgito. ¿Cómo está tu papá? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias, Don. Estoy un poco preocupado porque yo sé que mucha gente no sabe esto y... Y yo creo que ha llegado el momento de gozar, la verdad. No, 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 no. Es increíble. Mira, mira, mira. Yo lo veo y veo a Don Francisco pero full. Quitando al original que está sentado. ¡Guau, mano! No, pero esto es impactante. No vendan a los ordenales galleneros los hueones. ¿Dispare usted o disparo yo? ¿Dispare usted? Sí. O que a usted no le den que dar muchas balas. No, ¿sabes lo que pasa? Que hay que contar algo que es muy importante. Desde el año 1978, cuando nace la Teletón. ¿Tu papá bien, no? Bien. Bien. Yo los conozco a todos. A ti no te conozco nada. ¿Me podés tener un vaso de bebida después? Un poquito, un poquito seco. No, señores, pero... Entonces hay una cosa que tiene que saber la gente. Mira. Porque todos estos años, Don Francisco, el guatón copión que está allá. Porque este es el verdadero guatón copión. No, pero es que yo no puedo creer la manera en que el timbre de su voz se escucha es idéntico. Dijimos, nos copió todo. Ya lo hablía. Yo lo escuchaba por los monitores de la cámara viajera. Que es la misma guatón que me va a ver aquí. Es la misma guatón. Oye, si hasta nos copió la papá a este hueón. Se la cortó y se la cortó a la guatón. No, y por si no lo sabe, oye, este hueón no se llama Francisco, se llama Pablo Saavedra. Entonces, bueno, bueno, ¿y cómo iba contando? Es que de repente a uno, de repente le cuesta ganar la... Entonces, habemos dos Francisco, dos, dos Francisco. Y cada vez que este caballero no puede actuar, ¿quién lo reemplaza tú y yo? En todo orden de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha sido doble de acción, doble de riesgo y doble de cabeza. Que eso ha sido lo más doloroso y agotador que hay. Hasta don Francisco está impactado. Entonces, que usted le entregue la animación a Jorge. Bueno, tú estás pasado a libras. Se vacila con todo el mundo, el cramo. El programa que tenemos los dos que se llama Reflexiones. Hacemos cosas de la próstata, también hemos hablado. Entonces, ahí cualquier cosa, tú me llamas. ¿Cómo te llamas? No, Jorge. Ya me lo voy a ir aprendiendo. Entonces, yo lo considero injusto, tengo un dolor en mi corazón. Porque ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en las mañanas si no tengo nada que hacer? A mí me parece injusto, me decimos, me tienen parado aquí. ¿Qué pasó ahí como habló? ¡No quiero! Parañado, parañado. Sí, ese buen parañado tampoco lo conoce nadie. Gracias. Pongo un vasito o algo así, por aquí. ¿Y así te enseñaron a poner la silla, tío? Cuidado con la... Eso, ahí sí, pues, güey. Oye, vuelve a tu lugar, no vas a hacer que... ¡Ay, Dios mío! Mientras este caballero estaba en Miami. Está interrumpiendo todo lo que estoy diciendo. Muchas gracias, no tomo. Te pasó, güey. Es que hace tiempo que no... Mientras don Francisco estaba en Miami... ¿Quién es el que estaba en Santiago y yo? Claro. En las reuniones de colegio. ¿Quién crió a la Bibi? Cuando hacemos la teletón, oye, cuando hacemos la teletón de día, ¿quién está? Don Francisco. Y de noche yo, salvo en la vedetón, porque ahí sí me sacáis cagando. Oye, si es verdad, oye, si nosotros, para hacerte sincero, nosotros yo siento que somos como hermanos. Me considero como si fuéramos los hermanos Peralta. La única diferencia es que los dos bailamos como la hueá, pero... Pero absolutamente todos los jingles, todas las canciones, Jorge. ¿Tu papá bien? Toda. Todas las he inventado yo. El Pachi Pachi, ese de nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi, ya me encanta bailar. Y también el bailongo. El bailongo. El bailongo. Hay canciones que son realmente... Y ahí me pegué la siesta de tres segundos. Y todas las canciones que hemos improvisado todos estos años, Piero. Piero es tu nombre, ¿no? Piero, sí. Yo no sé otras papelas, los conozco mejor. Increíble. Nosotros, el que improvisa las canciones soy yo. Pancho, dime una palabra así al azar y te improviso una nación. Corazón. Mira que es creativo este hueón. El corazón late más fuerte en esta teletón. Donde somos todos a las personas que conozco y a otros que desconozco. Oye, que lo estoy pasando bien. Aquí también. Es de balito. Es el verdadero, pero si yo soy el reemplazante. Si yo soy el que está sufriendo en esta... Todos los animadores me están llamando. Tú estás bien recatado hoy día. Estás como bien portado. Y tú también estás así como que... Aquí tengo. Esa es mi clave. Todos los animadores me escriben y me llaman. Es que voy a poner la clave. 24.500... Señores, no miren, de verdad que este señor es increíble. Es increíble. Ya van dos personajes. Con lo que yo digo que es impactante. La caracterización de él así. Miren, ahí yo lo veo y veo a Don Francisco, pero es la réplica. Igual que a Luis Miguel. Igual que a Bad Bunny. O sea, es increíble, señores. Yo he quedado loco, loco con este brother. Mira, es que en serio, a ver si se puede escuchar, pero mira. Se ofrecen todos los guayos, ¿eh? Incluidos. Mira, mira. Hola, Don Francisco, ¿cómo estás? Soy Lucho Jara. Hola, Lucho Jara también. Tengo unos minutos. Me gustaría conversar algo muy importante con usted. Hola, Mario, ¿cómo estás? Aquí Rafael Aranea. Oiga, ¿qué le parece? ¿Cómo está la familia, los niños? Oiga, tengo algo importante que conversar con usted. Es el mismo Kramer imitando, ¿no? Martín Cárcamo. Oiga, estaba pensando poder dar una vuelta en la camioneta con usted. Y tomar unos copetes. Quiero hablar con usted. Y ven. Hola, F5, Julio César, por acá. Sé que no nos llevamos tan bien, ¿eh? Pero, ¿sabe qué? Yo creo que hoy en día tiene que haber un solo animador en la... Es el que está sentado ahí. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso... Dejémoslo ahí nomás, hermano. Dejémoslo ahí nomás. Ay, Dios mío. Se pasó pasado ahí. Yo sé que este programa es grabado. Estamos ahora en cuartos de septiembre. Esto va a salir mucho después. Ya hay que decirle, guau, ¿cómo sos? Si yo estuve averiguando todas las cosas, uno se prepara. Porque la preposición es la base de la improvisación. Es correcto. Eso hay que saber hacerlo muy bien y ser muy consciente del público de toda mi vida. Es verdad. He estado consciente del público. Si tú te fijas, todos los programas que yo he hecho, a diferencia de ellos que son más novatos, siempre has ido con el público ahí. Cualquier duda o consulta, ¿qué es el público? Y ellos contestan, pura huevada, pero yo no tomo en cuenta. Pero Mario. Pura huevada, dice. ¿Qué voy a hacer, guau, si tú estás cediendo el liderazgo a toda esta tracala de hueones? ¿Yo qué voy a hacer en las mañanas, guau, me despierto y si no tengo ni un proyecto, guau, me siento un ser inservible, guau? Ayúdame, yo no puedo quedarme sin trabajo. O sea, de esto yo vivo. Sí, que a mí me está pasando lo mismo, así que no te voy a poder ayudarme. Conche su máquina. Me siento como que se me cuelga el alma con esta hueá. Entonces, si usted me puede dar un consejo, entonces en vez de dárselo a los chiquillos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hago yo o lo hacen todos? ¿Cuál es el speech? Entonces, para yo a rematar esa hueá. Es que hay que ayudar siempre. No importa, uno puede dar un paso al costado. Eso no significa que uno esté acostado, sino está de pie siempre. No es acostado, es al costado. Señores, yo estoy viendo desde niño a don Francisco y es un tremendo animador, señores. Ese señor tiene un arte y un carisma grandísimo, señores. Nosotros en mi casa no nos pedíamos un sábado gigante. En ese tiempo recuerdo que yo no sabía de dónde él era. Y después ahora, después de adulto, que me doy cuenta de que él es chileno. Es increíble, así que mi respeto para don Francisco. Vamos a seguir haciendo. No, en primera fila. No. Pero entonces, ¿puedo irme tranquilo entonces? Claro. ¿Vamos a seguir haciendo los TikTok? Ah, ¿cómo crees? Pues ya no hace película, pero sigue. Sí. Entonces, ¿no puede seguir haciendo los podcasts? Los podcasts. ¿Las reflexiones? Todo eso, y TikTok, todo eso. ¿Y vamos a seguir con el OnlyFan? Porque yo ya me tengo que ir entonces, porque estoy contento, porque yo, usted sabe, soy yo el encargado del OnlyFan. Es pa' gordito, así que Pancho y Jorge, la vez si quiere, me pueden acompañar. ¿Cómo que te llamas tú? Quiero, quiero. Quiero, quiero. Bueno, fuertes aplausos, ha sido una tremenda actuación. Como Vento Brillante. ¿Y qué es el público? ¿Qué dice el público? Somos todos. Y siempre vamos a estar colaborando, porque es una instancia que nos une. Es una instancia sin divisiones. Y es una instancia donde nos volvemos a encontrar. La cara de don Francisco. Necesitamos. Ay, Dios mío, ese Kramer me va a poner loco a mí. Gracias, don Brasil. Bueno, lo que hace este hombre. Oiga, démosle un aplauso al gran Estefan Kramer. Que todos nosotros. Es una estrella, Kramer, es una estrella. Para mí, señores, sin duda, Estefan Kramer es el mejor, señores. Es el mejor. Y, como siempre digo, ahí abajo, Grammy para Estefan Kramer. Creo que este brother se merece muchísimo premio por ser tan duro. De verdad que le pone magia a sus caracterizaciones. Es increíble, señores. De verdad que sí. Si quieren más reacciones de Kramer, déjamelo ahí abajo, por favor. Házmelo saber para yo saber que los videos que yo estoy haciendo te están gustando. También, si quieres videos de otros artistas, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Y con gusto aquí lo vamos a apuntar y lo vamos a hacer. Así que, ya tú sabes, mi gente. Recuerden dejar su like y suscribirse.